aquí vamos a hacer las primeras pruebas de tintado electrónica y cristales de vehículos lo iba a poner aquí en esto aquí para hacer las pruebas pero el tiempo no me da este es mi negocio mi pequeño laboratorio como se puede ver aquí siempre vivimos inventando aquí tenemos para crear algunas miles de patentes pero bueno este es el caso aquí tenemos el ahumado que tenemos tenemos que aplicarle voltaje solamente aquí estamos voltadas y esta parte ahora aquí bien entonces aquí a la medida que voy aumentando el voltaje mira cómo va no se ve nada mira de aquí para allá para donde yo me acercate más algún millón eso ahí podemos ver cómo se ve la luz de bombilla y aquí como la voy opacando 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 hasta que no se ve prácticamente nada y el voltaje que estoy aplicando es menos de 5 voltios en este caso este otro ángulo aquí vemos el bombilla subo el voltaje se lleva ahora alberto una toma desde allá que se pueda ver lo que estoy haciendo arriba y lo que estoy haciendo aquí que se pueda ver esto y eso se puede ver en realidad es muy poco el voltaje que se necesita en este caso vamos a poner los testers también una prueba casera rápido cuando tenemos mucho tiempo aquí tenemos el voltaje el voltaje el voltaje ahí estoy subiendo aquí voy llegando a un voltio y ahí va cambiando y ahí tenemos un máximo de presión a tres voltios incluso hasta cuatro voltios pero bueno se puede ver cómo trabaja lo subo lo bajo lo bajo lo subo lo bajo lo subo es un dictador electrónico que es para vehículo bien esta es la parte cruda pensaba preparar este vehículo que está aquí ponerle todo eso para el tiempo no me la para todas esas cosas porque son muchos otros proyectos que tenemos son muchas patentes que queremos hacer y bueno y estamos trabajando ahora con con otros proyectos bye